No te quiero ver sufriendo acá tampoco, ¿cachai? Pero creo, yo te digo, si te dijera, retírate, es porque realmente me gustaría saber que vaya a estar bien afuera, ¿cachai? Mejor que acá, sintiéndote tú de aquí, mejor que acá Sí Si es así, me quedo tranquila y te digo, toma tu decisión Tranquila y convencías y de que no te arrepientas tampoco No, si me quedo, me voy a buscar con mi amiga Sí Eso me digo, no Y lucha por eso, lucha por eso, sigue entrenando Si voy a tomar una decisión, tenés que tomar la mañana ¿Y qué tal luego? Voy a esperar dos semanas Pero tenés que pensar que lo podés seguir sufriendo Tampoco Lo jugo en mi país, tampoco, ¿cachai? Estoy acá, entré En mi país, lo dejé por un rarete Tenés que, pero tampoco, tenés que, es tampoco Es la respuesta, o sea, ahí tú como que estás escapando del problema Aquí, si es por representar al país, puta, yo te digo Yo quiero llegar a ser campeona mundial, ¿cachai? Y esto, esto me está entorpeciendo mi ritmo, ¿cachai? Mi entrenamiento, todo ¿Por qué estoy acá? Porque es una oportunidad muy importante Es un logro personal, también Importante tú Llegar a tener beneficios Para poder lograr mi otra meta Mi meta más importante Tú tenés que ser sincera contigo misma Si realmente te salís de aquí Sinceramente, el por qué ¿Sí? Porque independiente de que tú estés aquí o estés afuera Igual puede instalar la sedición chilena Tú tenés que jugártela Si estás aquí tres meses, puta, salí Te poní a entrenar firme Y anda a contarte No, si me traes refriar Y ahí sí que no voy a poder ni jugar Responsable Sobre En En Y En 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 Gracias por ver el video